Estamos cansados que nos llamen violadores incriminados. Y es por eso que desde hoy sus amigos, los Tigres del Norte, respaldamos y apoyamos a Hillary Clinton para que sea presidente. Los invitamos a votar por ella al igual que nosotros. No tenemos opción. Vamos a decirles que estamos aquí apoyando a toda esta gran campaña y sobre todo invitándolos para que voten, para que hagamos todo lo que tenemos que hacer todos los latinos y poder tener esta fuerza que necesitamos todos juntos. Venimos a estar con ustedes aquí en Las Vegas y para apoyar también a la campaña y apoyar aquí a Rubén. Vamos apoyando también a Catherine, donde va a ser la historia. Ojalá que sea la historia de la primera mujer en el Senado y sobre todo también ojalá que nuestra próxima presidenta sea la primera mujer en la historia de los Estados Unidos. Un saludo para ustedes y estamos contentísimos. Si no se les olvide, los que vienen a votar aquí a este lugar, en sus boletas que pueden ver a qué lugar pertenecen para que no perdamos el voto. Mañana es un día muy especial para todos los latinos y esperemos que salgamos triunfantes y que el último rugido sea mañana. Si Dios está bien.